Yo sé que no vendrás Por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viven ahí en este mundo De tristeza Dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser Dejar y la viven ahí en mi manera Yo sé que no vendrás Por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser Lo lalai, lo lalai Lo lalai, lo lalai Lo lalai, lo lai La la la, la la la, oh si, mi way